¿Cómo te metiste a este pedo? O sea, me imagino que primero empezaste rapeando. O viendo. Pues, ¿cómo entré? O sea, fue... Es que todos piensan que yo llegué al panorama en 2018. Pero yo empecé en el año 2017 cuando hubo un evento que se llama El Trip. Que no sé si ubiques a un... A lo mejor lo viste cuando fuiste a hacerle el podcast a La Diabla. Que se llama Rafax, hermano. No, no lo creo. Bueno, el morro se llama Rafax. Y ese tenía unas batallas que se llamaban El Trip. Y yo fui, o sea... Yo la neta quería experimentar algo nuevo. Y dije, le voy a dar bien chido. Así como en la casa. Así como en el baño cuando estoy entrenando. Y no, la neta. Fui en 2017 y... La neta, un asco. Te hicieron pedazos. Sí, no sabía nada. O sea, de que... Decía una palabra y me trababa. Y yo... ¿Qué estoy haciendo aquí, mamá? Supongo que es normal. O sea, todas las personas en lo que van iniciando tienen que pagar el precio del novato. Lo mismo una persona que va al gimnasio. Lo mismo que una persona que empieza a entrenar fútbol. A bailar ballet. No sé, lo que sea. Todos tienen como que... Que pasar esa etapa. Para luego poder sentirse cómodos. Y ya luego desempeñarse de una mejor manera. Pero la neta, sí da mucha vergüenza. No, sí. O sea, está... Es difícil. Es difícil. Sí. Pero no me imagino tú en las batallas de rap cómo se habrá sentido. Más porque tienes presión de gente, ¿sabes? Sí, o sea, y había algo de gente. O sea, te estoy diciendo que eso fue en el 2017 cuando las batallas apenas se iban iniciando aquí en la ciudad. La neta, te mentiría si te digo cuándo... Sé cuándo empezaron, porque realmente no sé cuándo iniciaron las batallas. Pero... Sí había como unas 30 personas. Y yo... Y era con micrófono todavía. O sea, no... No, sí. No era como una plaza así de que nomás hay una bocinita y todos se están rapeando. No, güey. O sea, había micrófono. Y yo nunca había agarrado un micrófono en mi vida solo para decir uno, dos, tres, probando. Y ya, güey. Nunca había usado micrófono. Y neta, me dio mucha vergüenza por eso también. Sí, la neta. Está complicado. Porque muchas veces puedes... O sea, pasas ese proceso de mejora continua personal, pero la mayor parte del tiempo es algo privado, algo personal que tú notas que estás fallando. Pero a la hora de tener una presión encima ha de ser difícil volver a poder intentarlo con seguridad. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Porque me imagino que seguiste rapeando. Sí seguí rapeando, pero en mi casa, güey. O sea, le tuve... O sea, no seguiste rapeando. No, no, no. Neta, me dio vergüenza. La verdad, me dio mucha vergüenza porque dije yo, lo pude haber hecho mejor. O sea, todos pensamos eso cuando regamos o hacemos algo mal, pues cuando tienes una ruptura amorosa. O sea, es como de que me lo hubiera engañado o algo así. Pues, o sea, no sé. O sea, no, no estoy diciendo que engañó a una persona. Ey, si está haciendo esto, no te dice nada. Pudiste haberme llevado mejor la situación en su momento. Sí, sí. O sea, dije... Y dije eso, o sea, y dije, pues, me voy a retirar, la neta. Es mi primera batalla. O sea, ni tenía esto ahora, ni había hecho nada. O sea, después continuaste intentándolo. Pasó un año. Ok. Pasó un año. Pasó todo el 2017. Terminé ese año. Y 2018, yo vuelvo a unas batallas que fueron en la plazuela. Creo que fueron de One Soul Battles. No recuerdo qué organización las hizo. Y me tocó contra dos freestylers. O sea, éramos tres y nomás iba a pasar uno. Igual, o sea, igual, bien feo, me puse nervioso, me trabé, igual. O sea, dije, no, pues ya no sirvo para esto, la neta, ya no lo voy a hacer, dije. Y sí, otra vez, me vuelvo a ir un rato, como dos, tres meses, y ya vuelvo a las batallas. Vuelvo a practicar, vuelvo a entrar, pero ya con muchísima más seguridad con la que había llegado en un principio. Y ya fue como que tuve batallas buenas, tuve batallas regulares, tuve batallas malas, como en todo, pues como fútbol, lo que sea. Tienes días buenos, días malos y días geniales. O sea, es la vida, o sea, hay un chorro de piedras. Y pues me quedo un rato, pasa 2019, 2020, sigo batallando. Y en 2020, yo tuve unos problemitas personales por los cuales yo me tuve que alejar de todo, pues de las batallas, de unos proyectos que traigo de escribir música que están en pie todavía. Me alejé y vuelvo para junio, por así decirlo, vuelvo al ojo público. Porque dejé celulares, dejé todo, para hacer una racha muy mala, la verdad. Y vuelvo a esto de las batallas, pero batallo dos batallas más, me va muy bien. Y decido, en ese momento, porque no fue el host de esas batallas, pues el que estaba en ese entonces. Saludos ya mil. Estaba ese vato y no fue. Y dijeron, no, ocupamos un host. Y yo, pues siempre he sido bien desmadroso, pues me gusta el desmadre, me gusta ir a fiestas. Estoy loco, pues la neta. Y llego yo y les digo, la neta yo, carnal, voy a hacer mi desmadre y van a agarrar cura. Y sí, güey, fue en agosto, no, en julio, la primera vez que hice eso. Y ya para agosto fue como de que cuatro eventos, el siguiente mes otros cuatro eventos, luego el siguiente mes otros cinco, diciembre otros tres, o sea. Le gustó a la gente lo que hiciste. Sí, le gustó pues lo que hacía. Y pues ya me quedé, o sea, y ahorita lo disfruto, o sea, y ahorita me están saliendo muchísimas oportunidades, gracias a Dios. Te estoy diciendo que para el mes de julio quiero ir a hostear a la ciudad de Guadalajara, pero ya sería aventármela yo, pues decir, juntar mi feria y buscar mi oportunidad. O sea, como en todo, no puedes decir que tienes la oportunidad así en la mano porque no creo que tú el podcast lo hayas iniciado con un equipazo de primera calidad. O sea, fue como que empezar a ahorrar y decir, ah, un microfonito, esto y que el otro. Y así empieza todo, pues o sea, si yo quiero realmente hacer esto a nivel profesional, porque me imagino que es como todos, o sea, de que todos quieren generar feria de lo que les gusta hacer. Yo siempre he dicho que la carrera, yo estudio una carrera, yo pienso que la carrera es como de que algo para tener seguro, pero siempre hay algo que es tu pasión de hacer. Y creo que yo, todos deberían intentar hacer su pasión para lograrlo. Sí, yo siento que si las personas se dedicaran o vivieran la vida que sienten ellos que está bien, que tenga las tres cosas más principales, que es que les venga bien económicamente, que les guste a ellos y que le aporten algo a la sociedad. Siento que todos seríamos, o sea, funcionará mejor el mundo, o sea, no mejor, pero tal vez quizá vivieros más felices, quiero creer. Sí, sí. Sí.